Un evento en fisiculturismo, mis colitas, el finis. ¿En Huanchaco? En Huanchaco y también en Lima va a ser mis colitas el 31 de enero. Pero en Huanchaco, ¿qué día va a ser? Está para fines de este mes. Bien, pero tenemos entendido que va a haber una representante del Valle Chicama. Sí, hay una chica que va a ir. En eso lo estamos preparando y ojalá que se lo recupara un buen puesto. ¿Cómo se llama? Estefa. Estefa, ¿qué? Muñoz, creo, la chica Estefany. ¿Ella es de Casagrande, de Cartagena? No, de Casagrande, sino que estoy en Trujillo. Pero se la surtina acá y cuando tiene su clase se aplica allá en Trujillo. ¿Y cuántos años tiene? 19 años. Ah, es bastante joven. Pero está bien, está bien formada. Claro, pero le han visto bastante potencial para que pueda concursar. Claro, sí, le tenemos bastante cuidado. Estábamos ahí con su dieta balanceada y sus rutinas. También que no se sobreentrene, ¿no? Para que siga adquiriendo más tonicidad en sus pies y en los glúteos. Ajá. Bueno, ¿y usted personalmente la estaba entrenando? Sí, yo soy su entrenador personal. Muy bien. Bueno, ¿y cuántas horas al día entrena? No, ella la estaba solamente, como es ya intermedia, una hora y cuarto más, no, porque ya ha pasado una hora y media, ya es sobreentrenamiento para un intermedio. En cambio, por un avanzado, sí, dos a dos y media, lo que es todo, piernas, glúteos. ¿Y qué sucede si hay un sobreentrenamiento? No, comienzan a quemar las, en este caso los glúteos bajan, los glúteos, las piernas comienzan a marcarse y a ella no le conviene, pero dentro de su deporte, que es el miscolita. Claro, dentro de la disciplina de los que ya están. Sí, sí. ¿Este miscolita en Huanchaca es para buscar la miscolita de la libertad o nacional? De toda la libertad, de toda la región, de toda la región. ¿Cuántos concursantes van a hacer? Se presentan bastante, varios gimnasios. El año pasado, si no recuerdo, creo que ganó Giovanna, creo que ganó. Giovanna Herrera ganó. Ah, Giovanna, una chica que estuvo acá en el... La que hizo división el 29 de noviembre, la que estuvo con todos los chicos de Lima. César Kispi, Gernice Aldaña, Nélida, todos campeones americanos los que vinieron para acá. Muy bien. ¿Cómo usted ve potencialidad en una persona que cuando ingresa al gimnasio? Porque la ves potencialidad y se dedican a entrenarla. La verdad, cuando llegan acá los chicos, a uno dicen que son muy drásticos. Yo les pregunto, ¿ustedes vienen para mantenerse, avanzar? Porque si quieren avanzar objetivos, quieren concursar, tienen que ser muy disciplinados. O sea, en primer lugar, dejar todo lo que es la bebida, el alcohol, fumar, ¿no? Porque yo les pregunto, ¿quiero tal proteína? Entonces yo les digo, pueden tomar una caseína, un iso-whey. Pero yo les digo, si hacen vida sana. Pero a uno me dicen, no, los agos todos, una chelita. No, entonces no compren, porque van a gastar plata en vano. Bueno, porque si fuera un negociante, lo viendo, no, pues no. Pero no, en verdad que me da pena no compren, mejor hagan su batido casero, nada más. Bueno, y volviendo a lo de Estefa, este, que en el concurso, ¿qué se va a, pues, a evaluar a parte de la colita que propiamente dice el concurso? Bueno, la simetría de los glúteos, de los cuadrices desmorales, la proporción, ¿no? Porque, como digo, hay que tenerlo bien tonificado, porque a veces a uno lo tiene muy bien pronunciado, pero eso no, los jurados no ven eso, pues, ¿no? Ven la simetría, si está en un glúteo, está igual que el otro, el aductor está igual que el otro, pero también tiene un aductor más pronunciado, el otro más chico, entonces eso le resta puntos. ¿Pero eso no es natural o es parte del entrenamiento? No, es entrenamiento. Sí, por eso acá vienen chicas, por eso tengo un glúteo más parado que el otro, entonces acá se corrige ya, pues, ¿no? Sí, y ese problema lo tienen todos, casi todos, entre hombres también. ¿Y cuánto tiempo viene entrenando? Ya, la chica viene del año pasado, sí, del año pasado, pero cuando ella entra a la universidad, entonces le doy rutinas y aplícalo de ella en Trujillo, le recomiendo un gimnasio allá, ¿no? Puede ir a don Alberto Abeloz en Abergín o a Gabriel Palacios en el Power Natural. Bueno, entonces ella va a estar representando al Bahía de Chicama y esperemos que quede lo más lejos posible. Ojalá quede el agro saca a Cazarande, ¿no? Sería bonito.